En un año más ya los apagones de agua ya no serán una realidad, serán menores y tendremos menos sectores afectados por la caza de agua. Estamos trabajando en eso, pero concomitantemente también estamos trabajando en lo que es el saneamiento del río Yaque, que es una preocupación de Santiago y que mucha gente no lo ve, pero sin embargo hay que disminuir la carga contaminante que se vierte en el río Yaque del norte. Y nuestro presidente ha dado un apoyo a través de Compromiso Santiago que se va a anunciar próximamente para ir resolviendo esos problemas. Y todavía hay más acciones que se van a anunciar en los próximos meses, en los próximos días, de acciones que se van a ejecutar aquí para el mejoramiento de las condiciones de abatecimiento de agua potable, así como también de saneamiento del Yaque del norte. Gracias. Gracias a todos.